nuestro primer NBA 60 Don Javi Tony Well lo más caliente de la NBA pero no tan solo lo más caliente de la NBA sino los temas que nosotros nos dé la gana traer y la voz que está desde un lugar muy especial hoy sí, hoy está la voz de un lugar muy especial así que usted va a ver esto ya mismito pero esto es NBA 60 recuerde que lo más caliente, lo más duro del NBA está aquí, chequese esto les meten y están lejos de la realidad y yo sigo aquí en la mía saco un tema overseas y estamos ready ya para traerle haciendo preguntas de otros temas pero es interesante como los artistas de nuestro país no saben su propia historia estadística cosas así, una cosa increíble estamos arrancando el programa de una manera totalmente diferente a lo que normalmente estamos haciendo porque don Javi es una persona especial pero bienvenido a NBA 60 este programa de NBA 60 es el primero que hacemos del año, nosotros vamos a estar cubriendo la NBA durante toda la temporada, le dimos un break para que arrancaran y para los que también hablan acerca de NBA pues tuviesen break, pero ya se les acabó el break, ya arrancamos nosotros así que vamos entonces a estar hablando un overview de la temporada obviamente acaba de iniciar, pero vamos a hablar del comienzo del mal comienzo de varios equipos y el buen comienzo de algunos equipos vamos a hablar de quién tú tienes para tomar ese último tiro y el jugador puede estar activo ahora mismo puede estar retirado o muerto o muerto porque se tiraron hasta el muerto esta gente en el chat a veces son bastante agresivos además de eso Lebron James tendrá la oportunidad de obtener su quinta sortija antes de irse de eso vamos a estar hablando y vamos a hablar de un par de cositas más pero antes de eso recuerden nuestros auspiciadores y tenemos que hablar obviamente de nuestra mesita aquí de la gente de Health Fitness Supplier Puerto Rico Health Fitness Supplier Puerto Rico siempre le hablamos de ellos ¿por qué? porque además de ser el dealer exclusivo de la Teragon esa que usted ve ahí que usted sabe que tiene varios estilos que se ajusta a su necesidad tienen un montón de otros productos que lo pueden ayudar con su recuperación calentamiento entrenamiento y mucho más 604-4353 llame a mi hermano Raúl Rondón y pregúntele cómo la Teragon puede facilitar su vida y mejorarla con cualquiera de los estilos que tiene 604-4353 claro esta promo estuvo bonita estuvo cool cualquiera diría que la practicaste cualquiera diría que me la acabo de inventar pero eso no pero la practicaste y quedó bastante bien ustedes saben que Don Javi y este servidor estamos aquí pero nosotros tenemos la voz siempre está en diferentes lugares hoy la voz está directamente desde el TD lo decimos desde TD Garden donde los Golden State Warriors de Tutti que no está hoy con nosotros by the way si alguien sabe de Tutti nos deja saber porque tiramos un Amber Alert de eso no sabemos absolutamente nada de Tutti pero la voz está directamente desde TD Garden donde juega ya mismito los Celtics y los Warriors donde pensamos que hoy Jason Tatum le mete 100 a Steve Kerr por dejarlo en el banco si tenía que estar presente aquí en Boston un saludo allá en el estudio les pido que no suelten mi ubicación tan específica la próxima vez porque tú sabes que aquí tenemos hay que mantener los niveles de seguridad y además la gente de Los Ángeles se puede enterar de que tú estás visitando otras canchas estaba un poco incógnito pero estoy aquí verdaderamente hey watching hey watching a ver si es verdad que Tatum va a responder yo sé que eso no es un tema ese juego va a estar bien interesante porque porque o sea hay apuestas para todo hay apuestas por si Jason Tatum lo saluda Steve Kerr y como que cool si Jalen Brown no va a jugar el gol está jugando muy bien le mete Jason Tatum que se dio 50 esas incógnitas ese jueguito va a estar temprano en la temporada pero yo no creo que vaya a meter va a meter pelotas pero tú piensas que 30 no yo pienso que va a ser el gol normal así como 30 o que se yo el gol está jugando muy bien así que arrancamos entonces hablando principalmente dándole un overview a lo que tiene que ver con la temporada del NBA que recién acaba de comenzar solamente un par de jueguitos ahí estamos en la tercera semana en la costilla son 8 jueguitos y obviamente pues ahorita tenemos un tema de los inicios de los comienzos quién ha comenzado bien quién ha comenzado mal vamos a hablar un poquito acerca de eso pero dándote un overview más o menos por encimita obviamente tenemos a Cleveland con 8 y 0 que son los que están como que sorprendiendo en el este con Boston 7 y 1 y luego de eso pues tenemos una mezcla de 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 como un pequeño sin sabor este entre pues Miami que tiene 3 y 3 Nueva York tiene 3 y 3 Brooklyn tiene 4 y 4 Chicago me ha sorprendido el 3 y 4 que tienen ahora mismo ahí mismo está en ese barco Indiana Orlando está 3 y 5 con Atlanta Detroit que que por lo menos ya sabemos que no va que no tiene un mal inicio o sea tan mal inicio como el año pasado Washington Charlotte Toronto Asquete de Philadelphia y de Milwaukee en el inicio ridículamente si tú miras eso solamente 5 equipos están jugando para 500 o mejor solamente 12 equipos están jugando mejor de 500 de los 15 del este y yo sé si hay que llamarle a eso y entonces pasamos a lo que tiene que ver con con el oeste y en el oeste pues tenemos a Oklahoma City 7 y 0 arrancando a mí no me sorprende pero de eso lo vamos a hablar ya mismo Phoenix 6 y 1 Golden State sorprendiendo con 6 y 1 a pesar de que de que tuvieron la baja de de en un momento dado tenemos entonces a Houston con 4 y 3 los Lakers con 4 y 3 Dallas 4 y 3 Minnesota 4 y 3 Sacramento igual Denver igual Memphis con 4 y 4 los Clippers 3 y 4 tengo que hablar de los Clippers también que no se me va a olvidar San Antonio 3 y 4 Portland 3 y 5 que ahí bueno después hablamos de eso New Orleans Pelicans 3 y 5 sorprende y Utah 1 y 6 y de ahí si miramos eso mismo tienes por lo menos 8 o sea por lo menos no tienes 8 equipos con mejor de 500 1 en 500 y entonces restos 5 por debajo de 500 así que el oeste por lo menos muestra un poco más de muestra un poco más de como podríamos decirlo se ve mejor en el papel que que pues todo lo que está pasando ahora mismo en el este y volvemos la temporada solamente acaba de comenzar lo que lleva son 3 semanas pero de todas formas pues nosotros obviamente todas las semanas vamos a estar hablando acerca de lo que está pasando y si se están moviendo o no se están moviendo hablemos entonces de los comienzos vamos a hablar de los equipos que tú entiendes que tienen un buen inicio y luego entonces vamos a hablar de los equipos que tienen un mal inicio comenzamos con Don Javi en lo que la voz se nos acomoda por allá en el TD Garden buen inicio para ti buen inicio no voy a mencionar Boston porque pienso que era de esperarse buen inicio en el este definitivamente Cleveland ese 8 y 0 ha sido no esperado estamos hablando coaching staff nuevo este estamos hablando muchos rumores y muchas dudas de que que iba a pasar como tal con Mitchell si lo iban a terminar cambiando en algún momento dependiendo de cómo iba ese matrimonio con Garland a suceder y si tú miras este se han ganado equipos que se supone que han sido bueno verdad se han ganado dos veces a se han ganado dos veces a Milwaukee se ganaron a los Magics que es un equipo que se espera de ellos se han ganado a Indiana algunos equipos no tan necesariamente pero se ganaron a los Lakers y se ganaron a los Knicks así que dentro de ese resumen de ocho jueguitos han tenido pruebas difíciles y han lucido bien ganaron a los Knicks en Nueva York y entonces le ganaron a los Lakers por medio rumba así que por lo menos en el este esa es mi sorpresa lo demás es como que tienes que y de eso hablamos de que este equipo tiene dos juegos de ciento treinta y pico de puntos estamos hablando ciento treinta y cuatro a los Lakers ciento treinta y cuatro a los Lakers y ciento treinta y cinco a Washington ciento treinta y seis a Toronto y le metieron ciento treinta y cuatro a los Lakers en un momento que los Lakers estaban jugando muy bien así que eso fue como que un buen paro pero estamos hablando de ciento treinta y pico de puntos obviamente sabemos que el NBA no se defiende pero de todas maneras hay que meter pelotas de verdad para llegar a eso entonces si me voy al oeste pues tengo varios varios comienzos interesantes Oklahoma sabíamos que iba a empezar bien pero también eh eh es impresionante yo lo traigo primero Phoenix sí Phoenix seis y uno y me y hay que decir que me sorprende el seis y uno de Golden State porque por lo menos lleva tres o cuatro jueguitos que Steph no ha jugado eh no sé si está activo hoy pero este este vamos a ver si me dice aquí en los news si está activo hoy pero la realidad es que son equipos son son un equipo que tú pensabas que iba a estar en los 500 un poquito debajo de los 500 porque y menos con su estrella así que esos son los que por lo menos a mí me llaman la atención positivamente la voz por allá tiene tiene esos inicios esos buenos inicios que te que te llamen la atención dentro del este y el oeste si en realidad son similares a los de Javi en en Cleveland eh creo que tuvieron una un comienzo espectacular no sé si si tienen tanto star power como para presentar una amenaza mal exacto a metiéndole duro pero pero simpatizo mucho con ellos pienso que que el año pasado pensé que iban a hacer un poquito mejor papel de lo que hicieron este así es que no me extraña que que se cuelen pero el este este año siento que está un poco un poco no bastante competitivo eh así que no sé cuánto vaya a durar eso eh pero nada más son siete jueguitos en el oeste eh Phoenix definitivamente yo los tenía afuera de los playoff este y han empezado lo más bien los Warriors también todo el mundo pensó que con yo los tengo fuera que Clay yéndose pues se iba a formar un revolver allí este aparentemente tienen todo bajo control este por lo menos por ahora por ahora y Oklahoma pues exacto Tony y yo escogimos que Oklahoma iba a ser dominante este CISO este así que nada yo pienso pienso que eso yo yo tengo que 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 decir que a mí en el oeste el el la parte de Phoenix me sorprende más bueno es que Phoenix y Golden State los dos es que tenemos es que básicamente para mí Golden State es un equipo que para mí no no va ni para pool ni para banca y yo llevo ya un tiempo diciéndolo este han tenido un muy buen inicio sorprendentemente sin sin Curry en varios juegos siguen manteniendo ese ritmo y están jugando allá en el TD Garden donde tenemos a la voz y Steph va a jugar porque ya había regresado contra Washington creo que obviamente pues es sorprendente por la parte de que estamos viendo a un equipo que básicamente si tú sacas a Curry de ese equipo básicamente tú lo que tienes son caras nuevas o sea no caras nuevas fresh no caras nuevas porque hay caras repetidas pero estamos hablando de fresh estamos hablando de un equipo fresh obviamente Draymond Green pues está en el equipo pero estamos hablando de que hay unas piezas donde están tomando ese protagonismo y han lucido bastante bien solamente una derrota ¿Quién tú crees que es el points per game leader de los Golden State Warriors? te lo digo te lo digo porque creo que te va a sorprender Boricio 22 puntos por juego y tiene la capacidad de hacerlo pero es mete pelota tiene la capacidad de hacerlo probablemente al otro lado de la cancha no va a ser un carajo pero pero sí en esa parte ahora Phoenix y ya hablamos pues del inicio de Golden State Phoenix me llama la atención porque estamos hablando de un equipo que arrancando la temporada juega dos veces con los Lakers una vez con Dallas y dos veces con los Clippers o sea que estamos hablando de que no es un inicio relax porque su último juego sus últimos dos juegos digo no sus últimos dos juegos bueno vamos hablando de su último juego fue el juego contra Philadelphia que fue el que se ganó por dos puntos pero jugaron con Portland que pues Portland no va para ningún lado pero fuera de eso han tenido buenos juegos o sea que han sido buenos oponentes los que han tenido y tienen una derrota so me sorprende mucho el que ellos estén en esa en esa posición yo era uno de los que pensaba y todo el tiempo estuve diciendo de que ellos tenían obviamente que mostrar algo durante la serie regular no sé si este inicio está muy temprano pero no sé si este inicio sea porque los oponentes han sido buenos o sea no estoy hablando de que de que están jugando con obviamente no están jugando todavía ni con Oklahoma ni con Denver pero por decir nombres grandes pero están jugando con un equipo de los Lakers que venía jugando bien están jugando con un equipo de los Clippers que se supone que esté dentro de los playoffs se supone y estamos hablando de un equipo de Dallas que viene de la final eso eso para mí es bastante sorprendente no me sorprende tanto la parte de Oklahoma pienso que los chamaquitos van por ahí a tofuete y que van a llegar primeros en la en la en la conferencia ese equipo o sea ellos ellos se eliminan pero esta temporada comienzan con la misma actitud con ese ellos tienen esa hermandad entre ellos ahora añadieron a Caruso como uno de los dogs y que han creado un bonding que para ser un equipo tan joven es muy bueno porque porque cuando vengan las vacas flacas pues vas a poder manejar la situación exactamente y lo que tú hablaste habíamos hablado anteriormente ese año que tú le añades de experiencia da miedo da miedo da miedo en ese lado el buen comienzo en el que que mencioné unos cuantos en el oeste el el de Cleveland obviamente tiene que ser pues definitivamente debe ser ese inicio que sorprende Darius Garland yo creo que no hay duda o que alguien que vea NBA o alguien que sepa sabe el talento que tiene Darius Garland pero como lograr que Darius ese estilo de juego de Darius Garland pueda machar full con un Donovan Mitchell que lo que hace es meter pelotas también pues a veces tiende a ser como que como que tú dirías como que pues hermano ellos en el papel ellos lucen bien van a estar bien pero un 8 y 0 es sumamente impresionante este un Jared Allen básicamente funcionando allí prácticamente como quien dice de líder también en el equipo so es para mí es la sorpresa ese buen inicio es sorprendente pero que es un récord que tienen si no me equivoco es el récord de la franquicia de inicio su próximo juego por si quieres ver cuán mucho pueden estirar eso juegan con los Pelicans en New Orleans que es un equipo como quiera incómodo aunque esté jugando para 3 y 5 es un equipo incómodo pero es un equipo en el cual yo realmente todavía no entiendo y eso lo hablaremos en su momento dado porque tú traes a Dejante Murray a ese equipo si te quedas con Brandon Ingram yo no entendí eso en ningún momento si tú vas a traer a Dejante Murray pues tienes que salir de Brandon Ingram porque no 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 los veo además de que obviamente lo último que leí es que Brandon Ingram no lo quiere nadie por por lo por lo que tiene que ver con pero será por eso porque porque pero es un excelente jugador es un excelente jugador pero volvemos lo lo traes cuando ya tú tienes no sé yo yo pienso eso yo no hubiese traído a Dejante Murray si tienen roles similares tú dices bueno porque o la ofensiva estamos hablando de lo que tiene que ver con la ofensiva bueno pero roles yo no no son roles no son roles iguales pero lo que pasa es que tú estás o sea tú vuelves tú estás trayendo todos los jugadores de New Orleans Pelicans necesitan la pelota en las manos mira al equipo overall y tú dices mano o sea tú traiste a Dejante Murray Dejante Murray tiene la capacidad de a lo mejor hacerte pero Dejante Murray es un jugador que anota la bola entonces tú tienes a Brandon Ingram que anota la pelota tú tienes a Zion Williamson que necesita anotar la pelota tú sigues con McCollum o con el otro o con whatever pero con el otro McCollum todo el mundo mete pelota o sea yo es que yo veo es que fíjate yo no yo no pensándolo es un equipo con un montón de talento que no necesariamente necesariamente pega es como un mantecado con arroz entonces tú traes pero tú te pones a ver y tú dices como que mira en verdad ellos están faltos de Poingar a lo mejor por decirte un caso están faltos de Poingar porque tú tienes que tratar de buscarle que si McCollum realmente siempre había sido un do un do anotador entonces tú lo traes a Dejante Murray pero Dejante Murray es un Poingar anotador también entonces tú tienes un Open Coing como Herbert Jones que también mete pelota entonces sigues sumando tipos que tienen demasiado muchos jugadores realmente que yo pienso que necesitan demasiado la bola y Brandon Ingram es ese esa pieza porque es Brandon Ingram y ya la franquicia es Brandon Ingram ese cambio yo pensaba que era Zion antes pero el que tiene el valor el que tiene el valor es Ingram pero anyway que estamos hablando después de Cleveland después de ese jueguito con New Orleans que es hoy juegan en varios días contra Golden State en Cleveland así que es jueguito bueno tiene un par de jueguitos que si estira eso después de ahí tiene un jueguito con Philadelphia tiene jueguitos ganables contra Chicago y demás y no es hasta el 1 de diciembre que se encuentran con los Celtics ahora hablemos del mal inicio de varios equipos porque ya hablamos del buen inicio de varios equipos vamos a hablar del mal inicio y a quienes son esas personas que tú a esos equipos que tú le point el dedo de estos malos inicios Don Javi bueno yo creo que los obvios son dos y son en el este los más obvios si queremos decir eso Philadelphia 1 y 5 Milwaukee 1 y 6 equipos que aquí teníamos 2 y 3 y hasta 4 en el este están literalmente 14 y 15 exactamente este Philadelphia tiene su novela en cuestión de 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 y y lo que está pasando de que lo suspendieron por empujar o sea literalmente físico con un con un reportero o sea como que columnista no reportero porque la gente lo que pasa es que están con esa digo yo yo entendía que era un reportero normal pero lo último que escuché es que ellos dicen no el reportero es el que te escribe la noticia el columnista es el que da su o escribe una opinión exacto pues entonces nosotros somos columnistas entonces pero pero tiene eso tiene revolú de que dijo que hay días que no va a jugar este esa esa relación yo la veo cada día más más tibia y entonces casualmente la gente sabe que yo soy fanático de Doug Rivers alguien me envió un reportaje no un reportaje un screenshot a este punto Doug Rivers tiene la misma cantidad de juegos cochados que tuvo este el coach pasado que votaron y Doug Rivers tiene un mucho peor récord este y esas son cosas que uno tiene yo siempre dije que esa era era un matrimonio malo para él y ahora lo que olvídate ahora lo que le está cayendo de chincha porque dicen diablo te saliste de uno con el que no estabas feliz pero estabas como treinta y quince treinta y trece y entonces te cogiste a un tipo que te tiene como catorce y treinta y ocho una estupidez así y es como que así que malo yo no que tú haces tú votas a Doug Rivers es que es que no puedes es que yo pienso que votarlo así tan tan yo no lo votaría tan rápido lo que pasa es que yo si tú me preguntas a mí pero no terminaste bien el año pasado no comenzaste bien este ya Giannis no jugó un juego hubo un juego que Giannis metió treinta y cuatro y Damien Lille metió cuarenta y uno y perdiste pero pero tú estás destinado a meter las patas otra vez a lo mejor se aguantan por no meter las patas porque ya el año pasado tú hiciste una barra basada o a lo mejor dicen pues hermano me quedo con él hasta el final de la temporada y quiero que sepas algo digo obviamente tienen que enderezar los rumores habían ya rumores verdad bastante agresivos yo no sé que tú puedes hacer en esa situación pero hay unos rumores agresivos de buscarle casa a Giannis eso lo he escuchado ya los rumores comenzaron con Miami los rumores han subido a Golden State y el último rumor agresivo que hay que no sé que es un rumor estúpido y no va a poder suceder porque no tienen que darle le tendrán que regalarle las mujeres de los jugadores y demás es los Knicks pero no tienen los Knicks no tienen o sea tenían que darle todos los number one de aquí a que llegue el milagro de Jesucristo y tres jugadores del cuadro regular entiendes eso que no ese no me tiene sentido pero Miami sabemos que podría ser un lugar y Golden State que se pondría a en las papas pero tú tener un equipo que hace varios años fue campeón un equipo con el que cuando tú trajiste Damien dijiste vamos a poder ganar ahora estar vendiendo a Giannis como bacalao flojo yo de los de los dos y y sé que vas a irte para 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 el oeste pero vamos entonces a tocar ya el este ya que estamos aquí y la voz en TD Garden que nos tire por allá también yo pienso que de los de esos dos equipos de Philadelphia y de Milwaukee yo pienso que el peor de los dos de este inicio el peor inicio para mí es el de Milwaukee porque Philadelphia podemos hablar de que Joel Embiid no ha jugado o Joel Embiid no empieza la temporada después va a coger unos días después pasa lo de Revolu las críticas el bochinche para el que no sepa el bochinche del columnista y toda la cuestión es que el columnista estaba molesto porque Joel Embiid decidió no jugar ese opening supuestamente decidió porque él estaba y que es ready para jugar información tiene él que nosotros no sabemos o que no salió pues eso no lo tenemos pero él pues se puso a cuestionar un montón de cosas mencionó a su hijo mencionó a su hermano que a su fallecido hermano dentro de la conversación o dentro de la columna que hizo yo nunca entendí el por qué tener que sacar eso ponerlo ponerlo tan tan trágico tan personal para tú decirle un tipo o un Kawhi Leonard decir como que mira este él no quiere jugar porque no le da la gana y estoy ahora mencionando pero Envid dijo que van a haber juegos que va a estar saludable pero que no va a jugar exacto que no va a jugar entonces pues ahí entra ese ese cuestionamiento y ese el no estar y ser la estrella del equipo pues yo puedo entender que quizás a lo mejor pues su inicio no sea tan bueno no creo que tan malo como están pero la parte de Milwaukee sí me preocupa muchísimo porque tú estabas teniendo a tu equipo a tus dos estrellas tus dos super estrellas ready para la batalla entonces cuando tú inicias de esta manera y tú tienes derrotas con equipo pues vamos a hablar de de equipos como como el equipo de de has perdido con Phoenix Chicago que te gana perdiste con Brooklyn ese duele entonces pues está bien porque a lo mejor tú puedes decir Chicago porque pues Chicago todavía tiene un poquito de firepower con Zach Lavin que eso es otro cuento más allá pero tienes unas derrotas que son como que como que no perdiste con Toronto ajá el primero de la temporada o sea tú te pones a ver y tú dices como que mira perdiste con Detroit yo no creo que tú tengas que llegar a a ese punto de no sé pienso que no es que no es viable con un Damien Lillard y con un Giannis Antetokounmpo yo pienso que Giannis los días de Giannis en Milwaukee están mega contados yo pienso pero veremos a ver más adelante yo pienso que esa es la voz por allá es mal inicio de 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 estar de acuerdo con nosotros con yo creo que Philly es lo más que me llama atención porque yo creo que empezó desde el año pasado antes de que empezara la temporada no sé si se acuerdan esa esa entrevista que estaba Joel Embiid creo que fue en las finales ajá este no sé si estaba en un halftime show o algo así y él tiró como un la de de Paul George de que de hecho estaban ellos juntos y él como que le tiró un deja que vengas pa'cá tú pa'cá ajá y desde el principio me pareció extraño eh especialmente porque Paul George a mí me encanta un tipo se ve bien buena gente el podcast es tremendo pero donde sea que él va como que las cosas no no funcionan mucho desde Indiana pa'cá él no ha tenido y no es por echarle la culpa total a él porque tampoco es que él ha sido la primera opción en ninguno de sus equipos pero pero algo algo hay ahí que quizás él no está llenando su rol debidamente entonces no no sabía si él podía hacer esa tercera esa tercera voz su primer juego metió 15 entre Joel Maxi de 4 sí así que no me sorprende lo de Philly pero es como un I told you so ya empezando la temporada y pues Envid no tiene una personalidad muy tú sabes muy helpful tampoco y lo que sucede y lo que y volvemos entiendo tu punto porque también volvemos yo en Envid llevo 11 años en la liga bueno pero 11 años pero entre entre saludable entre saludable y qué sé yo pero son 11 como quieras estamos hablando de que no es un chama no es un tipo que acaba de empezar y entonces estamos hablando de un trust the process exactamente de 11 temporadas que literalmente ellos empezaron ese ese por eso son 11 temporadas de trust the process so el proceso yo me traigo entonces ahora traigo a Paul George porque entiendo que Paul George es el que me va a dar probablemente esa ofensiva que yo necesito cuando tú tienes un Tedis Maxi que básicamente tiene la capacidad de anotar un montón de pelotas tiene esos tres tipos pues tú debes meter miedo está bien Joel Envid no ha jugado a lo mejor eso tiene que ver con parte del inicio o lo que sea pero volvemos se ve bien mal el inicio de esos equipos cuando tú tienes quizás a lo mejor otros equipos que tú dices diablo estos si están jodidos y y no les va tan mal no y es que el también el desempeño de ellos cuando no están los tres importantes yo creo que cuando cuando con los hitters se hablaba mucho que durante la temporada había uno lastimado en ocasiones dos pero tenían la capacidad de uno de ellos cargar la ofensiva ganar esos jueguitos importantes así que ellos van a tener que buscar la forma pero mira sabemos que Maxi va literalmente año por año en crecimiento va en ascenso son estamos son siete juegos so relax con esto Maxi está metiendo treinta puntos por juego so ya tú tienes ya tú sabes que tú tienes un tipo que de ofensiva problemas no debes tener porque tú tienes un Maxi tienes un Envid que debe estar cerca de los treinta en promedio y tú lo que necesitas de Paul George son veinticinco veinte veinticinco por noche tú no necesitas que él sea el cargador el salvador te ha jugado te jugó ese jueguito es el primero está bien quince el tipo viene con calma fue con Rafinha un cacho sí un modo de viejo de catorce cuatro de catorce cuatro este pero yo le veo más yo le veo más esperanza a Philly que a Milwaukee porque Milwaukee te demostró que aún con sus dos caballos metiendo treinta y cuarenta pierden sí eso ya ya se dio ahora al principio de la temporada pero igual con Philly con Philly pues con Philly tú tienes porque no ha jugado porque no ha jugado no los has visto a todos en su mejor pero tú tienes a Giannis metiendo treinta y cuatro aquel cuarenta y uno y pierdes como quiera cuéntame del oeste ese mal inicio yo creo que en el oeste lo único que tal vez llamaba la atención del mal comienzo que ustedes lo dijeron aquí pero yo verdad estaba reacio a eso y es temprano Denver hermano Denver se ve antes tú jugabas con Denver y tú decías hermano toda la noche ese equipo tiene más de un 50% de ganar o de posibilidades ahora tú los ves y tú dices no no me ten miedo ya no ya no esa hambre no sé que tú le quieras llamar pero ya ahora tú los puedes ver y cada noche tú dices cualquiera se los puede ganar es que es con los Lakers nada más te lo juro hay algo personal sí 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 no pero que tú crees que tú crees de si fueras a hablar de un mal inicio en 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 el oeste en el oeste bueno para seguir con lo que le estaba diciendo yo creo que empezó también hace años porque desde que sacaron a a Bruce fue el primero que salió Bruce Brown son piezas importantísimas hermano que tú no puedes romper un ruta que acaba de ganar exacto y esa parte y esa parte es que lo que sucede y y entra un poquitito ahí en la en la conversación la voz para que no te vaya no te estoy interrumpiendo yo sé que tú estás allá y estás loco por 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 arrancar este el el es que ese equipo mano yo estoy yo estoy bien molesto yo estoy bien molesto ¿decepcionado o molesto? decepcionado puede ser pero cuando uno yo me decepciono me molesto también lo que pasa es que tú tienes ok tú coges un equipo de Denver que llega campeón y toda la cuestión y tú le das un max contract a a Porter Jr y pues por ende tienes que salir de Bruce Brown que es un role player que te va a traer eh que te va a traer eh este pues hermano pieza clave en el campeonato tienes que salir de él entonces tratas de recuperar con Caldwell Poe pero entonces esa misma temporada tú filma a Zeke a Zeke a Zeke o a Zeke o whatever a Zeke y le das una tonga de dinero que prácticamente ese chamaco ni juega entonces no le puedes dar dinero a Caldwell Poe y tienes que salir de él entonces pues hermano pues si que está si que está metiendo un robusto 2.7 entonces no es eso solamente entonces tú quieres entonces traer al equipo o sea o tratar de que Mike Malone utilice a la sangre nueva lo cual no es nada o sea no es secreto de que el pana de que Mike Malone no le gusta el chamaco este el Watson este que están poniendo que le están dando bastante tiempo de juego Chris Brown que también le está dando juegos Julian Strother están tratando de apostar a Peyton Watson es que se llama que tú estás tratando de apostar a esos chamacos que en en entrevistas y y lo han mencionado mil personas Mike Malone no le gusta a esos chamacos pero pero o sea no le gusta tenerlos tanto tiempo en cancha pero a Christian Brown le están dando 35 minutos lo sé lo sé lo sé y a Watson le están dando 18 pero son chamacos Julian Strother todos estos chamacos que yo sé que hay que darle break que hay que darle pero estás hablando de un de un núcleo de jugadores donde tú sales de jugadores como Bruce Brown Caldwell Poe todos esos jugadores todos los dos te dan en la defensa y en la ofensiva todos los jugadores que yo mencioné aquí probablemente Brown por por su tamaño y por por su atlético por lo atlético que es puede ser el que quizás esté más cerca pero todos los demás que te mencioné ninguno defiende no son jugadores defensivos entonces no te van a traer y yo pienso que que ese equipo de Denver de alguna manera u otra no no ha vuelto o sea o no va a volver a ser el mismo no por por errores pendejos que han cometido en cosas simples como roleplay como lo que tuviste en un momento dado entonces tú como coach me preocupa la parte de tú como coach Mike Malone a lo mejor no tenga la voz para poder decir mira papi yo necesito un jugador un roleplayer que me defienda pero que también pueda meter la pelota estos tipos ese tipo de jugadores es el que yo quiero entonces ya no tengo a Bruce Brown y ya no tengo a Caldwell Pope entonces a quién voy a buscar ahora lo que pasa es que a mí lo que me sorprende de esas decisiones es que tú sabes lo que hizo falta para ganar un campeonato y cada año te alejan más de eso te alejan más de lo que necesitas eso es la mierda eso es lo que yo pienso que eso es lo que a mí me molesta oye y ellos tienen cuatro y tres que la gente podrá decir me está jugando para encima pero en esta liga que estamos hablando de que se está metiendo tanto punto porque no no se garlea tú no puedes tener un equipo ganador cuando tus promedios de puntos por jugador son veintinueve diecisiete dieciséis quince catorce diez nueve seis cuatro dos sabes tú no tienes nada más que un jugador promediando más de veinte puntos todos los demás están de diecisiete para abajo así en esta liga de puntos no se puede ganar y yo pienso que por eso es que porque tú puedes decir ah no que los Pelicans y qué sé yo pero ya yo les hablé ahorita de los Pelicans y de lo que yo pienso que ellos hicieron ese movimiento que yo sé que en algún momento saldrán de Brandon Ingram pienso yo este pero pero qué tú puedes decir a lo mejor de Utah de Utah no tiene pero de Utah se sabía que iba a ser que iba a ser escocote tú sabes que San Antonio no va a tener quizás a lo mejor Portland que yo no he entendido todavía Portland yo no sé y está en tres y cinco en Portland Portland tiene una finca de centros que le pueden repartir a toda la fucking liga yo no sé para qué carajo que necesitan tantos centros y ahora Scoot Henderson que se supone que es tú o Pancoming player sale del banco pero esos son otros 20 pesos este tiene un equipo otro equipo que tengo que que criticar a lo mejor y y también están con cuatro y tres es Sacramento yo no creo y voy a voy a decir algo que quizás a lo mejor a algunas personas no les no les guste o que luego te vayas a arrepentir o que me vayas a arrepentir yo no creo que un chamaco un anotador de treinta y pico de puntos sea lo que Sacramento necesita o sea yo yo no creo de Rosen de Rosen de Rosen tiene cuántos treinta y qué es lo que tiene de Rosen por ahí yo no sé de edad tú dices de edad tiene treinta y cinco un tipo de treinta o sea tú tienes Sacramento Kings hace un tiempo Sacramento eran los como tú dices por ahí los bebés los John Kings era verdad como decían por ahí como dice Mike Tower y toda la cuestión entonces tú tienes tú traes a un tipo de treinta y cinco años mete pelota que todavía mete pelotas en la liga pero tú lo traes a un equipo que lo que necesita es fucking defender Sacramento no necesita a Demar de Rosen para meter pelotas si tienen chamacos ahí con capacidad para anotar balones ellos no han tenido problemas para ofensiva las estadísticas de Sabon y si este año han bajado pero cuando no sé si me siguen yo pienso que si tú quieres llegar a otro nivel y tú eres Sacramento tú tienes que traer un tipo que te pueda traer defensa entonces en que ellos están apostando porque podrías decir su veteranía pero el tipo no ha salido de unas conferencias entonces me entiendes tampoco es que estás trayendo un líder de tres pares al equipo ajá entonces no yo de verdad que oye y la firma tú sabes lo que yo pienso que podría lo único que me tiene sentido es que se van con la teoría de que necesito tres estrellas eso es lo único que puedo pensar tienes a Fox y tienes a Sabonis necesito otra estrella porque en esta liga con dos estrellas no vas a poder ganar pero y que son de estrellas clase ameno no son estrellas no son súper estrellas lo que pasa es que ese equipo de Sacramento da los golpes que da y lo caliente que se pone entrando a los playoff o lo que sea viene todo tiene que ver con la juventud anotas puntos hasta más no poder pero defensivamente no eres bueno entonces si tú todavía te quedas con Malik Monk si tú todavía tienes a a The Aaron Fox si tú todavía tienes a Herder si tú tienes a Saboni si tú tienes a un Open Coming ahí Keegan Murray que desde que entró está poniendo buenos números este y mete y mete la bola y qué sé yo está metiendo 14 puntitos este tienes a Trey Lyles tienes a un Keon Ellis que el año pasado mostró un par de cositas de que lo puedes poner a jugar un ratito que te puede dar tiempo o sea pero 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 tú no crees que tú necesitas también un poquito de experiencia porque todos esos chamacos que acabas de mencionar todos están en sus 20 está bien todos están en sus 20 pero están entrando a los playoffs llevan ya dos años en los playoffs dándose cantazos entonces para lo mejor puedo ver puedo comprártela de que ah pues ahora cuando entren a los playoffs este año van a tener a Demar DeRozan y eso les da otra cosa pero defensivamente ¿qué hiciste? si tu problema DeRozan bien chamaquito si tu problema es defensivo so no sé yo eso es eso es algo que tenía que sacarme del sistema no tan solo porque yo no creo que haya sido pues están 4 y 3 puedes decir y están metiendo 118 por juego pero pienso que ese equipo Dembel y Sacramento son dos equipos en el oeste que yo pienso que vale la pena mencionar el que los inicios para mí no han sido los mejores pero pienso que también no han tomado las mejores decisiones no piensen que nada más estamos hablando del mal inicio si estamos hablando del mal inicio yo me fui un poquito más atrás yo me fui un poquito más off season porque yo pienso que Dembel no hizo nada para poder recuperar un role player que lo pueda ayudar a llegar a la tierra prometida y Sacramento trajo otro mete pelota más pero te quiero decir algo de los equipos de los equipos contendores ¿verdad? del oeste porque hablamos un poquito de la defensa versus si tú te vas y tú miras Dallas sus diferenciales están anotando tres puntos más por juego de lo que están permitiendo eso no es bueno Minnesota pero tiene estrella Minnesota nada más está anotando el diferencial de Minnesota es plus dos Denbel plus 1.7 y Sacramento plus 4.3 eso que no están tan graves dentro de eso ¿verdad? si tú te vas a mirar Phoenix que está en segundo lugar está plus 3.7 eso que están bien bastante pegadito Oklahoma está por encima 17 más pero ellos están su plus minus en defensa ofensiva no está tan malo y aún así están ¿verdad? en el medio del pack como quien dice 4.3 pero cuando tú quieres llegar a otro nivel pues eso es sumamente necesario porque si te fijas la diferencia de todos esos tipos bueno mira la temporada pasada la diferencia tú tienes un equipo Boston que mete pelota pero defiende como demente y te voy a decir más la diferencia en ese momento el mejor equipo en diferenciar defensa ofensiva en la liga ahora mismo es Oklahoma 17.3 17.4 el segundo Golden State Warriors 17.3 sorprendente porque si tú te vas Cleveland es 13 y Los Celtics es 14 17 tú estás metiendo 17 puntos más por juego que tu equipo tú estás ganando por rumba los juegos que ganas los estás ganando por rumba yo siempre odio esos análisis así tan temprano porque muchas cosas van a pasar obviamente la temporada está comenzando pero tenemos que poner las cosas eso te sirve como para de guía para tú poder llevarte y a lo mejor de aquí más adelante pues tú dices ah no pues no funciona y si tú te pones a mirar las temporadas anteriores de Denver han empezado súper sólidos empiezan con un 6 y 1 un 8 y 2 vamos a ver y hoy están vamos a ver qué les depara el futuro ok pasamos al próximo tema este tema no debe ser ni muy largo pero y vamos a hablar con la voz primero que está allá antes de que de que si me pregunto por qué no va a ser muy largo debe ser cuántas oportunidades tú crees o sea cuánto tiempo cuántas temporadas o temporadas si lo quieres poner de esa forma le quedan a Lebron James para ganar su quinta sortija y si logra ganar esa quinta sortija bueno yo creo que cualquier roster que tenga Lebron James tiene una oportunidad de ganar una sortija cualquiera bueno no no si nos vamos si nos vamos liderando los 30 equipos no cualquier equipo cualquier equipo que actualmente la sortija del in season tournament que ya no es in season tournament ahora es Emirates de los Emirates Emirates no 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 vamos a ser más específicos no cualquier equipo no cualquiera de los 30 con la edad que tiene Lebron ahora pero cualquier equipo que esté construido ahora mismo actualmente como para presentar una amenaza tú le añades a Lebron James y tienen oportunidad de ganar ajá siendo realista yo pienso que Lebron se debería retirar este season ya él cumplió la profecía ya jugó con el nene eso piquió pienso yo ya jugó en Cleveland ya jugó el opener ajá no sé hasta dónde más va a llegar eso yo creo que la motivación ya no es el primer in season tournament exacto ya él no tiene más nada que buscar ahí eh yo creo que la motivación de él va a bajar un poco este si si vuelve a quedar corto este año creo que va a ser bien demoralizante más que el año pasado y volver a empezar ese proceso sin ninguna motivación como la del nene no creo que cuando tú dices quedar corto qué significa quedarse corto porque quedarse corto puede ser entrar a los playoff y llegar a una segunda ronda o tú dices quedarse corto no entrar a los playoff es que es que yo creo que siempre es una decepción cuando incluye a Lebron se quede en la primera ronda salga a la conferencia porque todo el mundo espera cosas grandes del tipo si el tipo llega a la final de repente tú esperas que el tipo no lo barran o que se vaya 4-1 o sea siempre tienes expectativas altas en la mente del media siempre el tipo se quedó corto y de él también porque sabemos que él es bastante como se dice hard on himself así que yo pienso que realmente este es el último año pienso que si él se extiende y sigue jugando luego de este año puede entrar en territorio parecido a los Wizards de Jordan lo que pasa es que tú tienes ahora volvemos tempranito pero ¿crees que ganen esa quinta sortija la pueda ganar antes de irse? no ¿tú lo ves yéndose de los Lakers o no? ¿tú piensas que se retira el Lakers? no pienso que se va a retirar yo no tengo la menor duda de que se va a retirar el Lakers yo pienso es difícil yo nada más te quiero decir esto es difícil tú como competidor retirarte si estas estadísticas se mantienen y las estoy redondeando si tú promedias 22.7 rebotes y 8 asistencias bien difícil tú retirarte porque tú estás demostrando en un equipo donde claramente tú no eres la opción número 1 tú tú sabes gracias a Dios no eres la número 2 para Anthony Davis está promediando 30 si lo redondeamos 33 puntos y 12 rebotes ese se ha tirado bueno obviamente lo que llevamos son 3 semanas pero si tú me hablas de MVP si pero la cosa es que se tendría que ir de los Lakers para de verdad presentar una amenaza y eso tú no lo ves pasando no y creo que no le va no le va a venir bien al legado yo sé que ya lo he hecho mil veces y que no hay nada que lo vaya a manchar el legado tanto yo te voy a tirar una curva yo te voy a hablar claro donde o sea ya eso ya eso no debe ser ni ni tema de conversación lo que Lebron vaya a hacer que haga lo que le salga el forro va a seguir siendo Lebron él también tú no le ves posibilidades si le ves alguna posibilidad que tú ves más posibilidad que lo cambiaran a Golden State o de que cambiaran a Steph a los Lakers yo no pensaría que movieran ninguna de esas dos fichas yo pienso que pero lo llegaron a hablar de mover sí lo pensaron lo pensaron pero fue Rich Paul el que que se negó pero o sea pero llegaron a hablar de mover a Lebron claro claro pero que no había intenciones del equipo de Lebron de hacer una movida así y si los Lakers se tiran hubiese sido hubiese sido maravilloso para Draymond Green déjame decirte que sí poder tener a los machos de su vida en el mismo equipo yo yo mira yo no soy yo no soy un Mavrón pero 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 soy un fanático de 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 todo lo que significa el Lebron yo respeto yo respeto muchísimo yo soy fanático de by the way si no han visto eh Starting Five en Netflix durísima está muy bueno tú ves lo que el tipo le mete o sea uno de los episodios enseñaron el itinerario del tipo en Game Days o sea tú dices ah son atletas están ganando millones de dólares el tipo le mete un día de trabajo sólido llega temprano o sea le mete al training le mete a esto calienta el tipo con las chiles es el único tirando tú tienes un tipo como ese que es el caballo del equipo y es el único que estás tirando y tú eres el comebanco y no estás ahí con él aunque sea para cargarle la bola yo no puedo entender pasársela pero pero soy yo soy fanático de todo lo que significa él aunque no lo lleve a ese a ese título que tanto ustedes cuántas oportunidades le ves a él cuántas temporadas si le ves temporadas y si gana su quinta suertilla yo puedo entender tu punto de que se debe ir ahora porque tú te quieres ir tú no te quieres ir como Jordan que ya deberías irte en tu pick que tú estás fallando donqueos y que tú te quieres ir con estas estadísticas pero si tú eres un atleta y tú dices puñeta yo todavía puedo hacer esto y si yo todavía puedo hacer esto todavía puedo ganar si me traen piezas así que aunque yo veo que esa sea una posibilidad a menos tendrías que traerle una figura grande y no le puedes traer otro Giannis porque no tendría sentido tenerla a Giannis y a y no es como que le puedes llevar un Jimmy Butler porque tendrías un hospital allí tú tuviste a Boogie Cousins en su pick y Anthony Davis en su pick junto y tuviste a un Dwight que no estaba mal que para lo que te daba te daba sólido cuando estoy hablando de en New Orleans cuando ellos estuvieron en New Orleans y no si me estaba mencionando a cuando ellos estuvieron en New Orleans a ver Cousins no jugó no Dwight Howard fue que Dwight Howard fue que si no como está obviamente no ganan tú no puedes traer jugadores que vayan a ser similares a Anthony Davis tú tienes que traer un matador de un mete bola un Damien Lillard ahora quiero aclarar algo no es que le hace falta esa quinta sortija no es lo que le hace la falta la sortija pero yo te voy a hablar no es que es lo que necesita bueno yo te voy a pero pero si tú quieres poner esas letrecitas de GOAT sin el quinto no es que no no va a ser es bueno no sé no sé pero yo te digo una cosa Lebron James no va a ganar esa quinta sortija no la va primero mido primero yo a mi edad llego a los seis pies antes de que Lebron gane su quinta sortija eso no va a pasar y yo no voy a medir porque tú dices ya tú estás seguro que él muere Lakers no él va a morir Lakers y ese equipo de los Lakers no tiene la capacidad si tú me preguntas a mí no no hay demasiado muchos equipos por encima de ellos esta temporada para ganar el campeonato subestima no subestima no es buenísimo lo que está pasando hay veces que es buena subestima y hay veces que es realidad a mi me encanta lo que que Anthony Davis esté luciendo tan espectacular porque 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 yo soy fanático de sus juegos y a mi me gusta Lebron también los Lakers no ganan no o sea no los veo no los veo ganando sobre esa quinta sortija a menos de que quieras contar la del in-season tournament pues ahí está pero si no y para cerrar esto yo pienso que es una lástima no es lástima porque el tipo llegó a las finales diez veces correcto once pero se supone que tú lo sepas que son tantos hermano eso es un problema eso es un problema de nosotros nada más eran todos los años ustedes se acuerdan porque son dos o tres pero yo puedo decir que mi equipo tiene todo yo puedo decir que yo llegué a las seis y las seis las gané eso es lo único que yo puedo decir y entonces yo te puedo decir que mi equipo ganó ocho corridos yo te felicito así que mi porcentaje sigue siendo mejor que el tuyo sí cien por ciento así que es una lástima yo pienso que un tipo que llegó tantas veces nada más hubiera podido ganar cuatro y por esa parte quisiera yo de verdad quisiera que él ganara uno más pero pero con tus Celtics eso no va a poder pasar no bueno no no y salir del oeste no Sancho salir del oeste ahora con esos con esos perros hambrientos en Oklahoma bueno bueno veremos a ver de todas maneras para ir cerrando porque tenemos que ir cerrando ya mismo nos quedan dos temas dos temas interesantes uno de ellos antes de irnos al al matador que yo estoy loco por escuchar lo que van a decir ustedes este y lo pueda subir a un polpa a ver a ver que la gente dice a ver que sería bueno subirlo a las redes sociales este se acerca el final de estas relaciones quien tú crees que que relaciones dentro de la NBA están están por llegar a su fin y podemos mencionar como por ejemplo Joel Embiid con Filadelfia Jimmy Boller y Miami Giannis y Milwaukee whatever tú quieras mencionar cualquier otro que tú vayas a pensar de esas estrellas o superestrella de la NBA tú piensas que esa relación está ya a punto de espiral cuéntame pienso que que la de en vida en Filadelfia no va no está por terminar porque es un tipo que se le debe demasiado dinero pienso que es un tipo que eh significa demasiado para la franquicia y ellos van a tener que que bregar con las pataletas de él así que esa aunque está se está poniendo fea eh pienso que va a sobrevivir la relación de Giannis creo que se romperá en algún momento pero es porque él dice o me cambias o me voy pero yo pienso que la relación que depende como este récord pero muy posible termina en el trade deadline para mí es Jimmy volverá en Miami yo pienso que ya desde el año pasado eh con la conferencia de prensa diciendo no si tú no estás en los playoff y no jugaste cállate eso fue un poquito para mí como que diablo como que un papá regañándote en el medio de una tienda que es un bochorno viejo cabrón básicamente fue eso y es un bochorno bien bien heavy eh y su salud si tú te pones a ver qué más tú le puedes sacar a él sabes que ese equipo no tiene más nada como para tú tienes para vivir del del orgullo del culture pero fuera de eso no es un equipo que va a ganar y tal vez le puedes sacar un beneficio yo me voy a aventurar y decir que a Jimmy Boller lo cambian en este trade deadline y yo creo que esa es la primera desilusión matrimonial que que a quien tiene la voz por allá allá en el TV y si tienes a alguien que tú piensas que se acerque al final de esas de esas relaciones yo 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 pienso que en pienso que Yanis y Curi pero pienso que va a ser por su propia voluntad bueno Curi firmo eso que él se va a retirar ahí firmo por cuánto hizo una extensión no hizo una extensión de vamos a averiguar rápidamente esa parte es interesante pero yo pienso que Yanis y Envid van a terminar en equipos diferentes no matter what yo pienso que yo pienso a diferencia de ustedes que que son relaciones que que deben llegar a su fin en algún momento yo pienso que aunque esta no va a llegar a su fin tan rápido yo pienso que yo yo la terminaría hoy o sea yo la terminaría ya o sea ya yo terminaría yo los Clippers terminaría mi relación con Kawhi Leonard hoy hoy o sea yo yo no o sea él filmó una extensión de tres años con ellos este pero definitivamente volvemos otra vez con un tipo que simple y sencillamente yo no sé si es vanidad yo no sé si es narcisismo de alguna forma de que yo tengo un cuerpo que no hay manera de que no se puede romper no se puede o yo no sé qué es lo que está pasando con él yo no sé si tiene que ver con su agente yo no sé con lo que tiene que yo no sé qué sucede pero es un tipo que hace unos años atrás cuando fue MVP de la final de Toronto Golden State con un pie porque estaba jodido literalmente era mencionado como uno de los mejores jugadores del NBA en ese momento o sea tú estás hablando de ponerlo tú lo estás poniendo a la par con Lebron Lebron matando la liga y tú mencionabas a Kawhi Leonard con Lebron tú estás hablando de un Kawhi Leonard que en San Antonio en sus últimos años killer llegando campeón también con San Antonio y pues de ahí es que empezaron los sin sabores con lo que tiene que ver con las lesiones él ha tenido diferentes problemas con lo que tiene que ver con las lesiones una lesión una lesión de ICL de Kawhi Leonard para una persona normal es un año 12 meses 14 porle que se yo yo creo que la más que se había visto era o la que se vio según estuve leyendo creo que había sido la de Yamal Crawford que creo que fueron 18 pero ya Yamal Crawford estaba un poquito más adulto 18 meses este macho necesitaba dos años para un ICL dos años para un ICL y no tan solo lo del ICL sino que entonces después no que ahora me duele esto otro no y que ahora me duele lo otro y es un tipo que vale tanto dinero que tú lo tienes en una franquicia donde tú tienes estás iniciando un nuevo tienes un nuevo templo ahí gigantesco y lo que sea entonces estás poniendo a tu equipo con que con que ese tipo que tú sabes que en algún momento te va a fallar porque es que te va a fallar fallar yo no tengo la menor duda de que él es un súper y él está fuera indefinidamente yo no sé si él es un es que no pongo en duda de que el tipo pueda entrar a la cancha y meter 30 o 20 o lo que sea o ser un matador lo que pasa es que tú no puedes confiar en él entonces yo pienso que yo los Clippers diría mano fuck it si si digo yo no sé porque yo no soy el de los millones pero yo digo yo no o sea por qué seguir demorando esto porque si ya yo no tengo a Paul George porque ya Paul George no está porque yo yo tengo que demorar esta cuestión y yo no salgo yo pondría fin y me y me voy de la de a lo mejor de la línea que ustedes tienen porque él tiene una extensión pero yo pienso que es que es una relación que que yo la tumbaría yo para mí ese tipo ya no es o sea tú no él puede tener el valor y todo lo que tú quieras pero volvemos otra vez es un tipo que ya tú sabes de antemano que te va a fallar entonces yo no creo a mí me va tripea mucho los Clippers yo tengo dos dos opiniones de eso me acuerdo él me acuerda ¿te acuerdas cuando los Maggi firmaron a Gran Hill? ¡Ave María! ¡Bien parecido! que que Gran Hill su su lo que dio en Orlando fue una basura porque el tipo no se podía recuperarle el tobillo o sea a Gran Hill lo tuvieron que recuperar como tres veces más del mismo tobillo y de ahí pasó a Phoenix y tuvo una una buena carrera no excepcional pero una buena carrera un tipo que fue de Rookie of the Year me acuerda eso número uno número dos si tú o sea si tú miras a Kawhi el tipo gana el campeonato firma ese contrato y no ha jugado una temporada completa con esa gente después de eso se escondió entonces es como y entonces te vas por un mercado tan grande como el de Los Ángeles y haces un par de anuncios como que para tratar de reinventar tu imagen y qué sé yo ni qué pues de pendejo a la gente pero esa me gusta by the way por añadir que no se me olvide Steph firmó este año una extensión hasta el 27 está con Golden State yo creo que de ahí Steph se va yo digo como que porque tú estoy yendo estoy yendo un poquito pero es que me acordé ahora además de lo de Denver de lo que estábamos hablando de Denver y de las piezas y de lo que sea esos tipos y me voy a o sea probablemente el que el que nos ve y nos sigue probablemente se va a reír de lo que yo voy a decir ahora pero tú trajiste lo que trajiste para allá fue a Russell Westbrook Denver lo que añadiste lo que añadiste o sea lo que añadiste que Russell Westbrook se lo olvidó jugar el baloncesto yo no sé qué pasó con él se lo olvidó y sigue siendo entre los mejores 50 yo sé que nos estamos saliendo pero estos son los panas Russell Westbrook me acuerda a los peloteros que se le ha olvidado tirar te acuerdas de Knoblox de Knoblox de tu equipo se lo olvidó se lo olvidó tirar de segunda a primera se lo olvidó tirar al pitcher San Luis tenía un pitcher que se lo olvidó y lo metieron para Centrofield a Russell se lo olvidó se lo olvidó jugar yo no sé la cuestión fue lo quise traer pero mira cuando tú miras lo que hablo de Kawhi es que tú tienes James Harden ahí entonces cuán confiable puede ser James Harden también entonces tú ya no tienes a Paul George si te quedan muchos roleplayers que son buenos que puedes tener en ese equipo que te pueden ayudar entonces tú traes a Kai Jones que hasta lo habían sacado del NBA hace unos años atrás y tú lo traes entonces ahora y te estás jugando un par de minutos porque tienes a Subac yo no sé yo tumbaría esa relación ya y sería eso es un waste de un tremendo coach en un equipo que lo puede escuchar mi teoría mi teoría es que a Kawhi le dieron más responsabilidad de lo que él realmente quería quería él no él no quería esto él no quería hacer la cara de Nubal así que lo compararan el nuevo rey del LA yo creo que pero si él no hubiese querido eso estamos señalando para allá porque tenemos el monitor si él no hubiese querido eso pues quédate callado en San Antonio pero él empezó por detrás bueno a decir sacame de aquí sacame de aquí ustedes defendieron a Berlanga por coger su chavito en la pelea el hombre dijo a usted confía en mí pero es que San Antonio le podían dar los chavos que él quería pero by the way importante ese macho no se atiende con la gente de los Clippers ni se atendía tampoco al final con la gente de San Antonio él se atiende con su gente y tienes razón pero el protagonismo que le dieron en LA jamás iba a ser el de San Antonio y pues donde él tuvo más success son en mercados chiquitos callados San Antonio y Toronto hay gente que sencillamente no le importa en ese nivel o sea maybe la gente esperaba que él iba a ser Lebron pero para ser Lebron tú tienes que tener ese drive como tú estás hablando ahorita y tienes que ser vocal él es Tim Duncan él es Tim Duncan pero Tim Duncan jugaba este tipo no quiere jugar y le importaba exacto y yo pienso que esa relación yo le pondría final porque yo pienso que los Clippers lo que están haciendo es atrasándose y no tan solo eso en vez de pensar en su futuro todo Estados Unidos confía tanto en el que lo invitan al roster este año y se sale en medio de la práctica o sea el tipo no tiene eso fue por faltarle respeto a Yellen yo pienso que él también tiene guata en el cerebro guata yo pienso que ese muchachito tiene un par de platillos voladores ahí adentro este nada anyways no 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 Gracias.